Tengan mucho cuidado con las personas que ustedes eligen para meter a sus casas a ayudar. Yo hoy en día tengo la desgracia de contarles que perdí a mis padres en manos de dos personas migrantes a los que mis padres quisieron ayudarles. Esas personas llegaron un día a nuestra casa buscando ayuda, habían migrado de su país por problemas políticos en ese lugar, cuando eso estaba muy como de moda, el paso de personas venezolanas hacia Colombia y pues mis padres decidieron apoyarlos. Se veían una pareja bien, tenían un niño, traían ese cochecito, según ellos habían venido a pie desde la frontera de Venezuela que es en Cúcuta, es la frontera de Colombia con Venezuela, habían caminado por todo eso, hay unos pueblos que se llaman Pamplona, China, ellos habían pasado todo eso, Berlín, que son climas fríos, climas calientes, ellos habían atravesado todo eso con el coche, con su hijo y habían llegado. Mi mamá y mi papá tenían una tienda en un barrio que se llama San Alonso, allí estas personas llegan, mi mamá les ofrece alimento, mi mamá les ofrece ayuda, pero en ese día, la muchacha empieza a llorar y le dice que si le puede dejar que va a bañar, que si le deja bañar el niño y mis padres aceptan. Yo llegué ese día, yo estaba haciendo mis trámites, todo, porque yo fui trasladada por mi empresa para venirme a trabajar a Canadá. Entonces, pues, mis padres quedaban solos en casa. La chica nos pide el favor, la dejan ingresar, ella se baña, bañan el niño, mi mamá deja ingresar también al papá del niño, ellos se bañan, y ellos le dicen que si pueden dejarlos pasar la noche ahí. Mi mamá le dice que la va a dejar pasar la noche en la reja de la casa, porque pues tampoco éramos de mucha confianza. Entonces, ahí en la reja sacamos un colchón, le extendimos, eso era con techito y se dejaron ahí esa noche. Al otro día, mi mamá se levanta, les hace desayuno. Bueno, en fin, para no alargar la historia, ellos empiezan como a hablar. Mi mamá les dice que si querían, pues ella les podía dar trabajo ahí en la casa. Entonces, ¿cómo era el trabajo? Entonces, mi mamá le dice, bueno, a él, si él quiere nos puede ayudar en la tienda, porque hay que descargar las canastas de las cosas que llegan, acomodarlas en los estantes, arreglar las cositas y ya. Después, pues, queda libre si quiere, pues ayudarme a atender, pero a la caja no se puede meter. La caja la manejamos mi esposo o yo. Ah, bueno, que sí, que si los dejaba a ellos acomodar ahí a un ladito y ellos, mientras se ganaba el primer sueldo, ellos se iban de la casa. Mi mamá los dejó ahí, pero nos dio, pues, pesar. Yo le dije a mi mamá que no me parecía y los pasamos para dentro de la casa, en la sala. Así con el tiempo, ellos se fueron ganando nuestra confianza. Entonces, la muchacha se levantaba, cuando mi mamá se paraba, ya tenía el desayuno listo, la casa se hada, todo súper bien. Y mi mamá, mi amor, no haga eso porque yo no le puedo pagar más. Y ella, no, no, señora, ¿qué más que con el techo que usted nos da? Ya mi esposo, ya el muchacho tenía la tienda ordinada, ya había abierto. O sea, eso era algo espectacular, habrían más temprano de lo normal. Se ganaron mucho la confianza. Cuando yo me vine a Canadá, yo me vine tranquila, porque mis padres ya no estaban solos, yo era hija única. Mis padres estaban acompañados de esas personas. Sí, sé que eran desconocidas, pero se ganaron mucho nuestra confianza. Yo duré dos meses conviviendo con ellos y nunca vi nada malo de ellos. Cuando yo ya estoy acá en Canadá, había pasado tiempo. Ellos ya alcanzaron a vivir con mis padres más de un añito. Y mamá me empieza a contar que había cosas raras entre esta chica y mi papá. Entonces yo le dije, mami, quizás usted está confundiendo las cosas, pero para que le dé paz, lo mejor es que los saque entonces de la casa. Dígales que ya no les puede dar más trabajo. Yo ya pues estoy ganando mejor. Yo ya les voy a mandar. Inclusive les dije, cierren la tienda, porque ya yo les voy a mandar a ustedes y ya no van a necesitar, pues, de esos ingresos. Así fue. Mi mamá les dijo que se fueran y ellos que no, que por qué se iban a ir. Cuando yo salí de mi casa, ellos los acomodaron en mi habitación. Que no, que ellos no se iban a ir. Que por qué mi papá también empezó a pelear con mi mamá. Que no, que por qué los iba a sacar. Que acaso ya que estaba pensando que ella no era la única dueña de la casa. Mi mamá me llamó. Yo hablé con mi papá. Mi papá no quería. Y yo le dije, mami, de pronto usted se está como empeliculando. De pronto ahí no está pasando nada. Y mi mamá me decía, no, mija, yo sé, yo sé lo que yo estoy viendo entre ellos y aquí pasa algo. Y dijo, me preocupa que el esposo de esa muchacha se dé cuenta y le haga daño a su papá. Así pasó. El chico, según tengo entendido, vio a mi papá con su mujer en la habitación, que era mi habitación donde ellos dormían. Los vio allá a los dos teniendo intimidad. Y el chico se puso furioso y se fue contra mi papá. Mi papá ya era un señor de 62 años y agredió a mi papá tanto que mi papá terminó en una clínica. Mi papá rodó por unas escaleras y mi papá estaba muy mal. Y a mí, pues yo pido el permiso para venirme porque mi papá estaba gravísimo. Entonces en el trabajo me dijeron que sí, que me dan una licencia. Pero 15 días después de que yo la había solicitado me la podían tramitar. Y dije, bueno, 15 días más, 15 días menos, pues que mi papá aguante. Era lo que yo pedía porque la verdad tampoco quería perder mi trabajo. Después mi mamá me llama. Mi mamá me... Un día le hago una videollamada a mi mamá y mi mamá estaba toda morateada, todo esto, aruñada. Y yo le dije, mami, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? Y ella me dice que la chica la había agredido porque pues su esposa, después de lo que le había hecho a mi papá, su esposo salió huyendo de ese lugar y ella quedó ahí, la chica no se iba. Y entonces la chica fue y agredió a mi mamá que porque por culpa de mi mamá, de los chismes de mi mamá y todo, su esposo los había descubierto y enojada con mi mamá. Entonces yo le dije, mami, tiene que denunciarle, ella se tiene que ir. Dijo, sí, ya fui a denunciarla, pero ella no se quiere ir. Yo le dije, bueno, mami, vaya a la policía para que vengan y la saquen. Las autoridades llegaron allí, pero como ella tenía un niño que no la podían sacar, que porque tenía un menor y no lo podían sacar a la calle, que trataran de arreglar las cosas, ir a una conciliación. Yo no lo puedo creer. Como si había una persona en un hospital, mi mamá tenía golpes, ¿por qué tenía que seguir a esa mujer ahí? En Colombia pasan estas cosas. Si usted le arrienda casa a unas personas migrantes y tienen hijos, no los puede obligar a que desocupen, porque la ley protege a los niños y eso le estaban aplicando a mi mamá. Mi mami estaba en su casa durmiendo porque cuando este suceso acontece, eran las doce y media de la noche, y mi mamá estaba descansando y ella, esta mujer le abre la puerta a su cónyuge, ingresan a la casa, mi mamá se levanta porque escucha estos ruidos, empieza a hacerle reclamo a sacarlos a los dos de la casa, pero este tipo agrede a mi mamá y la empuja también por las escaleras, con el triste desenlace que mi mamá sí no soportó esos golpes. Desocuparon toda la casa y se fueron. Yo llevaba horas intentando comunicarme con mi mamá, yo llamaba, yo la buscaba por todos lados y nadie me daba razón, hasta que una tía de nosotros que se encuentra en la ciudad de Barranca Bermeja, que está casi a dos horas y media de Bucaramanga, se desplaza hasta allá, y es cuando ella encuentra a mi mamá sin vida. Le comenté esto a los de mi empresa y faltaban tres días para habilitarme el permiso, lo habilitaron y pude viajar. Llegué a mi casa y mi mamá, pues ya estaban haciendo todos los trámites, mi papá no soportó la noticia, mi papá cuando me vio a mí en el hospital, él se estaba tratando de recuperar y me dijo, ¿por qué viniste? Pasó algo peor y le comenté, mi papá no soportó la noticia. Ese día mi papá tuvo tres infartos, el tercero ya se lo llevó, perdí a mis dos padres, en la casa se llevaron muchas cosas, se llevaron gran parte de la tienda, que no importa, lo material no importa, se llevaron álbumes, se llevaron plata, arrancaron la caja fuerte de mis padres de la pared, nada de eso me hubiera importado, llévense lo que quieran, pero no me lo hubieran quitado la vida. Mis papás lo único que hicieron fue ayudarlos, y sí, quizás mi papá se enredó con esa mujer, pero conozco a mi papá, pero yo conocía tanto a mi padre y sé que ella se dio sus mañas para enredarle. Perdí a mis papás, puse en ventas a casa, gracias a Dios salí de ella, porque no quería tener nada, nada que me ligara a ese hogar, en ese lugar había pasado lo de mis dos papás, y volví y volví a Canadá. A este país logré traerme las cenizas de ambos, aquí creo que voy a seguir con mi vida, aquí les tengo un lugar de descanso para ellos dos, los pude traer conmigo. A veces siento que si yo hubiera podido llegar a tiempo, si no me hubiera importado tanto mi trabajo, mis papás estarían con vida. A veces creo que simplemente era el destino de ellos, pero de algo sí estoy completamente segura, y no tengo dudas, ni lo pongo un poquitico en la tela de juicio, y es que detesto a esas personas. Yo sé que no todos son malos, pero la mayoría de esas personas que llegaron a mi país, llegaron a hacer daño. Las mujeres que no quitaron maridos, las mujeres que no dañaron hogares, vivían por la calle repartiendo enfermedades. Los hombres que no fueron capaces de llegar a trabajar, se la pasaban haciéndole daño a otros, robando. Mi ciudad cambió tanto, que yo no quiero saber nada de ese país tampoco, porque en Bucaramanga no le dieron la protección que mi familia necesitaba. Prefirieron defender los derechos de unas personas ilegales que los de sus propias raíces. Eso no es justo.